Lo que decimos es que no podemos desobligar a los alumnos, porque necesitamos que los alumnos estén en la escuela. Es un momento importante de la recuperación de la presencialidad y hasta diciembre hay que estar en las escuelas aprendiendo y enseñando. Pero sí lo que decimos es que se pueden habilitar en las escuelas, que muchas tienen televisores, y si no las escuelas se organizan porque ya han pasado por otros mundiales y se organizan que los padres y la comunidad educativa colaboran, algunos llevan televisores y se organizan. Y son dos partidos en realidad en noviembre, ¿no es cierto? Un martes, después viene el partido del sábado a la tarde y después el otro martes. Entonces el sábado lo ven en otro lugar, pero en una escuela se puede organizar si quiere verlo en un sábado. Pero ese martes que uno es a las 7 de la mañana creo y el otro, no me acuerdo el otro martes, si es a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, que la escuela se organice para esos dos partidos, lo pueden ver, pero por otro lado, bueno, a ver, ¿qué es Qatar? ¿Dónde está Qatar? Está en una península, está en el Golfo Pérsico, está al oeste de Asia, están los países arábigos allí. Si Qatar es un Estado soberano, no lo es. ¿Qué economía? ¿Qué relaciones políticas existen? Es una zona no muy estudiada en realidad. Y la currícula de la escolarización obligatoria seguramente no está con precisión. Porque además, a ver, ¿qué países se mencionan en relación con la Argentina? Los de Latinoamérica, Estados Unidos y los países europeos en general. Entonces, poder ponerle foco y estudiar esas realidades en torno a los partidos que se ven en la televisión, que a todos les gusta verlos, es una buena oportunidad de aprendizaje y vamos por esa línea. Y los partidos, como usted decía, ante Arabia Saudita el primero, el debut del lunes de la mañana y el de Polonia el otro martes a la tarde, ¿también van a ser objetos esos países de que los chicos indaguen y averigüen como ya se hizo en otras ocasiones? Claro, bueno, Arabia Saudita, que está cerca de Qatar, bueno, Polonia, está un poquito más lejos, pero está por ahí. Son países que se pueden investigar su cultura, su historia, el arte, esto es organización política, es muy importante poder hacerlo. De países que generalmente no están en la circulación de los saberes y de los acontecimientos cotidianos, van a estar ahora en el marco del mundial. Entonces, la oportunidad también. Si bien hay una currícula establecida, hay núcleos de aprendizaje prioritario, de los NAP, está bueno también poder investigar y estudiar eso que va a estar tanto en las redes y en los medios.